Un hombre que discute con su pareja o expareja y directamente va a destrozar el auto y también impactar contra su vivienda. Quedó todo registrado, esto ocurrió ayer. Vean ustedes el agujero de la casa. Y el nenito ahí. Y el nenito ahí. Esto pasó en Lanús, exactamente en Monte Chingoro. Y estamos en comunicación con Natalia, que es justamente la mujer que en este caso está amenazada. Le destrozó el auto, también el frente de la casa. Natalia, gracias por atendernos. Sí, gracias a ustedes. Natalia, ¿cómo estás vos? ¿Tenés algún tipo de custodia? ¿Te sentís protegida? No, no tengo custodia. Mañana tengo que ir a la fiscalía de Lanús para ver qué solución me dan. Él tiene hecho una perimetral. Yo estoy acompañada de mi familia ahora. Claro, pero violó la perimetral. Y, digamos, ¿qué pudo haber hecho que él se torne tan violento? Porque no se justifica nada. Nada de lo que uno puede pensar justifica semejante acción. Mirá, yo recibo una llamada el día de ayer, siete y media de la mañana. Sí. Lo atiendo y estaba alcoholizado. Y empezamos a discutir. Y, bueno, mientras yo hablaba con él, veía las imágenes. O sea, estaba con la cámara mirando la tele. Claro. Las cámaras de seguridad. Y, mientras hablaba con él, vino y me chocó el auto, como se ve en el video. Todo hablando conmigo por teléfono. Y, contame... O sea, mientras hablaba conmigo, me estaba chocando el auto. Mirá vos. Natalia, ¿y cómo llegó a incrustar tu auto? Creo que es en la pared, ¿no? Y porque le dio con toda velocidad al auto de él. Y así logró empujar tu auto. ¿Vos tenés chicos, Natalia? Sí. Tengo tres hijos con él. Ajá. ¿Y ahora cómo sigue esto? Porque tu seguridad está en peligro. Natalia, ya había antecedentes de violencia en tu hogar. Por eso tenía la perimetral. Sí. Yo me separo porque, bueno, la relación no daba para más. Sí. Muchas discusiones y me levantaba la mano. Y hasta que mi hijo de 16 años me dijo, mami, ¿qué esperas que te mate un día? Y ahí, bueno, mi cabeza hizo un clic y me vine para acá. ¿Quién es el chiquito que está en la foto? El nene de él, el más chico. ¿Es tu hijo? También. Es mi hijo, sí. Sí. Natalia, no sabemos de qué manera podemos ayudarte. Estás acompañada con tu familia, que no es poco, con gente cercana, tus afectos que te van a proteger, pero también hace falta un estado, un municipio, una provincia que esté cuidándote a vos y a tus hijos. Sí, ya me llamaron. Contame, a ver. Ya me llamaron. Me llamaron y me ofrecieron ayuda de todo tipo. Me ofrecieron asistencia psicológica. Me van a acompañar a la fiscalía. ¿Qué sabes de...? Así que, bueno, vamos a ver mañana qué me dicen. ¿Qué sabes de tu ex marido ahora? La justicia lo está buscando, hay algún tipo de... Recién, cuando se ve que vio la tele, me mandó un mensaje, unos aplausos. Me mandó y me bloqueó. Bien. Por lo cual, él está libre, vivito y coleando, destrozó tu auto, podría haber matado a alguien chocando... Sí, él está trabajando. Él está trabajando ahora. Me imagino que hiciste la denuncia a la comisaría y esto se traduce en la denuncia penal. No, mi amor. Claro, sí, él tiene una denuncia penal por la anterior destrozo que me hizo acá en mi casa, porque ya lo había hecho antes esto. Ajá. ¿Qué había hecho antes, Natalia? Contanos. ¿Cuándo fue y qué hizo? Lo mismo que se ve en el video. Hace un mes y medio, más o menos atrás, hizo lo mismo que se ve en el video, nada más que yo no tenía pruebas. Ah, bien. Ahora tenés la cámara de seguridad. O sea, chocó el auto de él y el tuyo. Sí. Lo mismo que se ve en el video, hizo lo mismo anteriormente. ¿Sentís, Natalia, bueno, no sé si preguntarte si te amenazó o no, porque todo fue en el momento que hablaban, pero ¿te sentís amenazada? Me siento amenazada los días que toma, que me llama y me dice cosas, me dice, mira, no quiero ni reproducir las cosas que me dice, pero siempre insultándome. Yo soy la peor. Soy la peor por tratar de rehacer mi vida con nadie, no es que estoy con alguien. Sino que salir, no sé, o sea, no sé cómo explicarte, tratar de hacer una vida normal. Y a él le molesta que yo salga, que tenga amigas, todo lo que yo no hacía antes lo estoy haciendo ahora. Entonces eso le molesta a él, porque alega que yo no cuido a mis hijos por eso. Claro. Natalia, ¿y cómo vas a mantener a vos? Y está re equivocado. Absolutamente, y si estuvieras saliendo con alguien estarías en todo tu derecho y no tenés por qué dar explicaciones. Ahora, ¿cómo se mantiene la crianza de los chicos en este contexto? Yo estoy vendiendo ropa y él me pasa plata a mí. Yo le firmo un recibo a él. Pero bueno, siempre renegando, porque siempre me amenaza que no te voy a pasar un mango. Ya le dije que no me importa de última que no me pasé plata, pero es que me deje estar tranquila, nada más. El tema, porque acá hay una violencia, hay una violencia física, material, como vemos con el tema del auto. Pero también hay una violencia económica, Natalia, ¿hay una violencia económica contra vos, además de todo esto? La plata me la pasa, hasta ahora me la pasó. Pero siempre me amenaza que no me la va a dar. Natalia, ¿cómo le explico? Siempre. Natalia, ¿cómo hablaste con los chicos? ¿Cómo se explica esto? Mis hijos estaban acá cuando pasó esto. Se despertaron asustados, obviamente. ¿A qué hora fue exactamente? 7 y 36 de la mañana. Bueno. Me imagino que cerrarás tu casa bajo siete llaves. ¿Cómo estás? ¿Cómo te proteges? Primero pusiste la cámara de seguridad, pero además... ¿Querés que te diga la verdad? Yo trato de hacer mi vida normalmente. Obviamente que no puedo. No, claro. Pero trato de salir a la calle sin miedo, trato de eso, porque si no, ¿qué hago? ¿Me muero encerrada acá? No, claro. Si tengo que andar pensando en todo lo que él me puede llegar a hacer, no vivo. Ahora, si él estando actualizado llega a estos grados de violencia, de alguna manera tiene que reaccionar la justicia. Hay otros casos donde directamente... Lo tienen que parar, sí. Incluso hay otros casos donde nosotros mismos contamos que los detienen, porque no vamos a esperar a que te mate a vos o le provoque daño a los chicos para que lo detengan. Yo lo único que quiero es que no me moleste, nada más. Que haga su vida y no me moleste, que pare, que corte con todo. Que se olvide de mí y que no me moleste más. Yo a él no lo molesto para nada. Yo dejo que él haga su vida como él pueda, pero yo no lo molesto a él. En esta oportunidad, Natalia, que rompió tu... que destrozó tu auto, tu casa también se metió, hizo meter tu auto dentro de, creo que, el living de tu casa. ¿Vos, qué está... digamos, llevaste a los chicos a algún cuarto, te encerraste por miedo a que él entre o ya sabés que él se iba a ir? No, yo sé que se va. Se va. Él hace las cagadas y se va. Para que no lo agarren. Él se va. Bueno, pero me parece que esta es la vencida, ¿no, Natalia? Porque ya no hay que esperar más nada para hacer una denuncia penal por amenazas, por lesiones. Habrá que ver cuál es la figura penal para que esté ya en la mira de la justicia, para que se le ponga un límite. Sí, lo tienen que frenar como sea. No sé cómo, yo no me voy a meter en eso, pero yo lo único que quiero es que él pare, que se calme, que piense en sus hijos y que me deje en paz. Es lo único que pido, vivir tranquila, nada más. Natalia, esperemos volver a hablar con vos, que estés bien y con esta amenaza permanente de violencia ya superada. Yo decía que tal vez es la causa por lesiones, no, me corrijo, daños, daños seguro, lesiones no porque no te golpeó. Gracias, Natalia, un abrazo enorme.